Saludos, les habla Mariliana Torres de B-Health. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante que involucra las organizaciones sin fines de lucro, ya que ahí están abogando para que se priorice el proyecto 1396 que ahora pasa a la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Vamos a poner esto en contexto para que ustedes puedan entender de qué se trata. La Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Representantes tiene ante su consideración ese proyecto 1396 que propone enmendar la Ley 26 de 2017 que es mejor conocida como la Ley de Cumplimiento con Plan Fiscal. Y esto es con el fin de viabilizar la venta directa a precio ajustado o la donación de propiedades en desuso como primera opción a organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria para usos afines. Así que es importante contextualizar de qué se trata y para ello se encuentra con nosotros Curuca Vergado, voluntaria de Techos para mi gente y miembro de la coalición que ha discutido este proyecto del Senado que pasa ahora en la Cámara de Representantes. Gracias por estar con nosotros. Saludo y gracias a ustedes. ¿Por qué es importante visibilizar de qué trata este proyecto y cómo beneficiaría a las personas? Pues es muy importante la consideración a este proyecto porque viabiliza a su vez la prestación de servicios a la comunidad por parte de organizaciones sin fines de lucro que necesitan de un espacio, de unas condiciones propicias para con dignidad atender las necesidades que el pueblo solicita. Muchas veces o en la mayoría de las veces estas entidades sustituyen en cierta medida el trabajo que algunas agencias deben estar llevando a cabo y no pueden hacerlo porque sus propios recursos no son suficientes. Estas organizaciones que no tienen fin de lucro algunos solamente el compromiso de servir en ocasiones sustituyen efectivamente, ¿verdad? Muchas veces el trabajo que muchas agencias no pueden alcanzar sea por limitaciones de espacio, limitaciones de personal, limitaciones de sus propios recursos fiscales y estas entidades vienen a atender eso, facilitan ese trabajo en su mayoría de carácter social, de recreación, de deporte, servicios a familia, servicios de salud, servicios a personas que viven con la enfermedad de la adicción y están en las mismas comunidades. Lo que necesitan entonces son los recursos. En el caso de este proyecto, un espacio físico que facilite el alcance de sus servicios y que la gente también pueda llegarlos. Hay que señalar que en ese contexto es que estamos involucrando a la salud porque muchas de las organizaciones involucradas pues le rinden beneficios a los pacientes y por eso es importante discutirlo y porque es necesaria su aprobación para garantizar acceso y otros beneficios a la salud de los pacientes. ¿Correcto, Julio? Eso es así. Correcto. ¿Por qué entiende usted que no se ha dado ese paso de, digamos, avanzar con la aprobación del proyecto dado el caso que el cierre legislativo ya es el 25 de junio? Bueno, el proyecto fue erradicado por petición de hecho como puede hacer cualquier ciudadano en Puerto Rico solicitar a un legislador que en su nombre presente esta legislación cualquiera, ¿verdad? Para cualquier ciudadano. Bueno, en este caso es a través de Techos para mi Gente y otras organizaciones que solicitan a legisladores que presenten este proyecto. Anteriormente ocurría que, con la aprobación del proyecto de 2017 que muy bien mencionó, que las organizaciones habrían tenido que competir en el mercado, que sí podían adquirir edificios públicos en desuso, pero no podían competir en el mercado. Vamos a poner en perspectiva que muchas veces los donativos que reciben vienen con lo que se conoce como términos y condiciones. O sea, te puedo dar fondos para atender niños, por ejemplo, no puedes atender adultos. Te puedo dar fondos para comprar equipo de oficina, no puedes comprar una ventana, ¿verdad? Vienen asociados con unas restricciones que no permiten tampoco, sería imposible que una entidad sin fines de lucro pueda ir al mercado a competir con entidades privadas que bien los pueden comprar, pero van a comprarlos para un fin de lucro, ¿no? Un fin pecuniario, no necesariamente para un servicio a la comunidad. En este caso, estas organizaciones, a través de este proyecto 1396, podrían recibir esas facilidades en desuso que, aclaramos también, no incluye las facilidades del Departamento de Educación, es de otras agencias que entonces los tienen, pero no tienen uso, por las razones que sean, limitaciones en recursos, limitaciones en personal, reducción de alcance, porque se van centralizando. Entonces, las agencias de la comunidad están con la comunidad, los tienen accesibles, y preferiblemente que lo puedan donar, pero en el caso de que no pueda donarse esa facilidad, que sea un precio muy razonable, que estas entidades entonces puedan obtener. Como lo han hecho incluso con otras, bueno, en este caso ha sido personas privadas que a veces pagan por un dólar, por una identificación o una parte, una facilidad. Ahora le pregunto, en el caso de voluntario, como usted es voluntario, ¿verdad?, de techo para mi gente, en este caso para la organización de techo para mi gente, ¿cómo se beneficiaría? ¿Qué ustedes necesitan? En este momento, lo que llamamos, yo le llamo headquarters, o el cuartel, pero es la oficina central, o el espacio físico, precisamente, que tiene techo para mi gente, ubicado en Río Piedras, muy cerca a la organización Valencia. Ha sido facilitado por el departamento de la vivienda, porque llevaba años, de años, de años, este espacio sin usarse. De más está decir que esas situaciones propician el uso inadecuado, el deterioro de las facilidades, el sabandija y otras, ¿verdad?, otras condiciones que no son propias, no son buenas para convivir con otras personas, ¿verdad?, en un vecindario. Y tenemos ese beneficio, pero igual mañana pudieran decir, pues mira, ahora yo lo necesito, qué bonito lo pusiste, está muy adecuado, pero necesitamos esa facilidad, o la vamos a vender. Techo para mi gente no va a poder comprar esa facilidad, como ocurre con otras facilidades públicas en Puerto Rico. Entiendo. Ya hablando sobre las organizaciones, ¿verdad?, que están a favor de que este proyecto siga su curso de una manera positiva. Menciono algunos para que ustedes tengan una idea de por qué es necesario. Estamos hablando del Centro Sol y Solina Férez. Estamos hablando del Consejo Vecinal, pro desarrollo de canteras, que sabemos los esfuerzos que se han hecho allí, desde la base comunitaria, el proyecto, la península de canteras, el apoyo empresarial para la península de canteras, de hecho, para mi gente, como bien ha señalado, y las voces, coalición de inmunización y promoción de la salud, ustedes saben, durante la pandemia, estuvieron muy activos. ¿Cómo podemos convencer a esos legisladores para que den paso a ese proyecto? Pues es muy importante que las personas se comuniquen con su legislador, igualmente con legisladores, en este caso de la Cámara de Representantes, aunque sea por acumulación, para solicitar su apoyo a este proyecto. Primeramente, que sea la Comisión de Hacienda y Presupuestos que apruebe el proyecto y se envíe entonces a su vez un informe favorable para su aprobación y que todo esto se pueda dar antes del 18 de junio para que entonces, en pleno de la Cámara de Representantes, porque el Senado ya lo aprobó, el pleno de la Cámara de Representantes antes del 25 de junio haya aprobado este proyecto. Este proyecto es importantísimo para estas organizaciones. Si no se aprueba ahora, el proyecto se muere. No tenemos nada en que apoyarnos. Habría que comenzar otra vez, desde cero, con una nueva legislatura que comenzará en junio para trabajar con ese nuevo grupo, o los grupos que tengan el apoyo del pueblo, ciertamente, para trabajar con nuestras leyes, para comenzar desde cero. Perdemos un tiempo muy precioso. Es bien importante que se lea por completo el proyecto para que usted pueda tomar una decisión informada, pero hay que también recalcar que la enmienda propuesta que tiene este proyecto es sencilla en términos de la inclusión. Estamos hablando de la inclusión de representantes de las organizaciones sin fines de lucro en el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes y Muebles, garantizando la participación activa en los procesos de toma de decisiones relacionadas con la gestión de estas propiedades. Y muchas de estas organizaciones necesitan esa propiedad para seguir con sus diferentes trabajos en propiedad de la sociedad puertorriqueña y de las necesidades de la gente que no tiene pecho, que no tiene hogar, que necesita también el apoyo de organizaciones para poder acceder a servicios comunitarios. De la misma forma, si me permite, de la misma manera, o sea, el proyecto no es exclusivo para las organizaciones que forman la coalición. La coalición se ha estructurado para trabajar con este proyecto, apoyarlo, darle todos los recursos que cada quien pueda aportar. Con lo que cada quien puede aportar. Cualquier entidad sería elegible, pero igual se incluye que si no se atiende en un periodo razonable, supongo, pero que si no se atiende para los fines que se les cedió esa facilidad, de la misma manera la agencia la puede solicitar. O sea, que estamos confiados que es un proyecto diríamos win-win. El gobierno gana, el pueblo gana, se atiende en sus necesidades, la estructura se usa de una manera saludable y si eso no ocurriera, pues entonces no debió la agencia que la otorgara puede recoger su planta física, su edificio, su edificación. Y aquí en Puerto Rico hay tantos edificaciones que están en desuso y se están perdiendo cuando realmente se les puede dar un uso razonable y verdadero para la sociedad puertorriqueña. Así que necesitamos a las personas también que se comuniquen con ustedes. ¿A dónde se pueden comunicar para brindarse de voluntariado con relación a esto o que puedan llamar a los legisladores? Claro que sí. De hecho, para mi gente, pueden comunicarse al 487-5755. Nosotros estamos poniendo techos en las casas de personas que lo perdieron desde María o Fiona y no fueron elegibles ni a tres centavos para arreglar su vivienda. Todavía estamos con este compromiso arreglando estos techos de estas personas. Cruzando los detalles ningún huracán, ¿verdad? Porque se está dando tiempo y todas estas personas sin techo. Pero lo importante es que se están arreglando poco a poco de la necesidad y que la gente entienda que hay mucha gente buena que está haciendo buenos días. Sin fondos locales del gobierno alguno ni fondos federales. Son todos a través de donativos y con el trabajo del voluntariado. Y agencias y, perdón, comercios en Puerto Rico que apoyan y propician que se puedan comprar los materiales a un precio razonable. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que estábamos hablando del proyecto 1396 que ahora pasa a la Cámara de Representantes y tienen ante su consideración para también enmendar la Ley 26 de 2017 mejor conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal por el fin de viabilizar la venta directa a precio ajustado o la donación de propiedades en desuso como primera opción a organizaciones sin fines de ruso y de base comunitaria para usos afines. Gracias, Fruca, por haber estado con nosotros y ya veremos qué sucede. Gracias a ustedes. Esperemos que sea positivo. Seguro que sí. Continuemos con Fijado. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.